El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Aquí estamos una vez más, a la mejor hora del día, en el mejor espacio de la televisión, con el mejor público posible. Bienvenidos a Paso a Paso. Está como inspirado, Leo. La presentadora más bella de la televisión nacional, la más productiva, la mejor trabajadora, la mejor directora que yo haya podido tener en alguna experiencia laboral posible, Mónica Londoño. Y estoy complacido de compartir con la mejor audiencia que pueda asistir, el público más esplendoroso. Más que no, se me acaban los adjetivos para alabar a la gente que nos dé bienvenidos a este Paso a Paso. Hoy estamos una... ya van a saber por qué estamos hablando así, ya van a saber. Usted se está tirando en mí, prácticamente. No, no, pues todo es verdad, todo es verdad. Se está tirando en mí. Todo es verdad, Mónica, todo es verdad. Bienvenidos a este Paso a Paso. Aquí estamos una vez más para tejer hogares de la mano de todos ustedes, aprender nuevos temas, nuevas herramientas para llevar nuestra paternidad, nuestra maternidad. Hoy, es que... ¿qué será? Vuelve una de esas... y buenas tardes a todos que no he saludado, pero vuelve una de esas pasiones que a muchos nos convoca en este recorrido de tejiendo hogares y de paso a paso, que es el tema de la disciplina positiva. Disciplina positiva. Y en esa disciplina positiva uno piensa en tantas cosas porque sí, uno le dicen disciplina positiva, educar, todo positivo, todo bonito, exaltar las habilidades de los hijos, acompañarlos, apoyarlos, respetarlos. Pero es que hay un camino como tan delgadito que uno a veces no sabe cómo tratar, cómo recorrer y uno no sabe si es un adulador exagerado de su hijo o una porrista, una bastonera incansable de ellos también. Pero es que además a todos los padres, los hijos nuestros propios nos parecen los mejores, los más lindos, nos hacen sentir orgullo permanente y se lo decimos. Estoy orgullosa de ti, que bien juegas fútbol, lo hiciste excelente, eres el mejor, nunca cambies, quedan pocos, solo para mejorar, etc. Y resulta que viéndolo desde el punto de vista de disciplina positiva, que es lo que hablamos hoy, no es lo más aconsejable estar alabando a los hijos, más bien hay que animarlos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cómo podemos cambiar un poco el chip que traemos los padres, las madres? En ese sentido, pues eso es lo que vamos a abordar hoy. Pero como han ido llegando muchos televidentes nuevos y quizás se hayan perdido el programa número uno de disciplina positiva que hicimos, que es ¿Qué es la disciplina positiva? que lo encuentran por demás en YouTube, pues vale la pena entrar un poco en contexto por medio de este video que nos va a dar como el ABC de qué es esta herramienta de crianza. Ahí está y ya volvemos. Nadie podía verlo presentable. Claro que sí. Creen que puedan ayudarnos, creen que pueden ayudar a sus hijos. Me gusta mucho este video porque ilustra muy bien una situación a la que nos hemos enfrentado todos como padres. Muchos dirán, eso solamente pasa en esos videos didácticos educativos, pero preguntémonos si hemos tenido el tiempo para escucharlos, si hemos tenido la paciencia para valorar la situación en la que está y si lo hemos puesto en práctica. Yo sé que se puede hacer. Es muy difícil. A veces creemos que es imposible lograrlo, pero se puede. Si nos damos la oportunidad, se puede lograr y funciona. Ya lo hemos intentado. Usted que ya incursionó en los talleres de disciplina positiva. Lo he hecho y he practicado esto y funciona. Y el cambio se nota. Es lento, hay que intentarlo muchas veces, pero se logra. Muy bien. Pues hoy vamos a arrancar un poco al revés y nos vamos a ir de una vez con la práctica. A nuestra práctica llega. Yo creo que es la mejor experta que hemos tenido todos. Yo creo que va a estar hoy animadísima. Usted va a perder esa práctica. De estar hoy en nuestra práctica porque es singular, espectacular. Alina María, psicóloga especialista en salud mental de niños y adolescentes, certificada como educadora de padres en disciplina positiva. Y su marca se llama SOS Papás, la mejor marca de SOS Papás que puedan tener. Paso a paso. Aquí está. Bienvenida, Alina. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy mal, pero mal. Muy mal, muy mal. No puedes perder eso. No, no puedes. No he podido salir de la nube que me acaba de montar Leo, por Dios. Alina, SOS Papás es qué? SOS Papás es mi página de internet a través de la cual hago varios, no sé, hago tips, tips para papás, también por ahí a veces me consultan algunos papás. ¿Solo páginas? ¿Hay también Instagram? Es una página de Facebook y también tengo Instagram y también... Ah, sí, arroba SOS Papás. Ajá, SOS Papás. Muy bien. Antes de arrancar directamente con el ejercicio, porque a partir del ejercicio vamos a desarrollar toda la teoría y vamos a entender un poco de qué se trata esto, hay que aclarar dos conceptos claves que tienen directa relación con nuestro tema de hoy. Es más, son nuestro tema de hoy juntos. ¿Qué es alentar? ¿Qué es alabar? Ok. Muy bien. Bueno, partamos del hecho de que estamos hablando desde el modelo de crianza de disciplina positiva, como ustedes bien han hecho la introducción hoy. El modelo de disciplina positiva plantea unos principios a través de los cuales nosotros como padres ayudamos a nuestros hijos a educarlos a largo plazo. Y la intención es siempre ir generando unas habilidades para toda la vida, ¿cierto? Entonces, animar se convierte en una herramienta muy indispensable o muy necesaria que nos ayuda sobre todo el fortalecimiento de una sana autoestima. En la medida en que cuando vamos animando a nuestros hijos, que ya enseguida vamos a conocer de primera mano qué es eso de animar, ¿cierto? Porque animar, hemos escuchado pues animar una fiesta, animar, animar qué, sí, eso, sí, animar qué. Y el animador, claro, bienvenidos a paso a paso. Exacto, lo vamos a vivir. Entonces, animando a nuestros hijos, vamos animando, vamos llevándolos poco a poco, en un proceso de... Paso a paso, sí. Paso a paso, en un proceso de irse empoderando de las habilidades, ¿sí? Y de ir conociendo y descubriendo cuáles son sus verdaderas capacidades. Básicamente, valorar el esfuerzo. Y al valorar el esfuerzo lo que hacemos es como poner un chip interno que les permite valorarse desde sí mismos versus alabar, que básicamente es elogiar... Todo lo que acaba de hacer Leo. Lo que acabo de hacer Leo. O sea, mejor ejemplo, imposible. Derroche de elogios. Es elogiar, es elogiar, es poner un juicio de valor, es casi invitar a la perfección de alguna manera, y es poner casi que en el escenario de que vamos construyendo niños que se vuelven muy adictos a la aprobación, ¿sí? Niños que se van volviendo adictos a la aprobación, niños que la evaluación externa es lo que les sirve, básicamente, que cuando no son evaluados positivamente por los demás, tienden a tener ciertos momentos de baja autoestima, de molestia, ¿cierto? De no comprender, pues, cómo es esto. Entonces, ¿por qué es a largo plazo? Pues porque a largo plazo una habilidad para la vida es tú poder comprender que lo que importa es cuál es el criterio que tú tienes, de qué te has empoderado, cuál es tu esfuerzo y cómo realmente... En términos simples, como para que demos desarrollo a nuestro ejercicio, alabar tiene más que ver con el producto y animar con el proceso. Exactamente, con el proceso. Animar es dar cuenta de un proceso y de lo que tú realmente has logrado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sí. Más que enfocarnos en el resultado. El resultado, exactamente. No, si perdió, si es el mejor, si es el peor, si lo hizo excelente, si es el más lindo, no. Tal cual. Es lo que hizo para llegar a conseguir ese resultado. Es lo que hizo para llegar allá. Pero los invito a que hagamos mejor el ejercicio para que así podamos tener... De entender y... De entender y comprender, porque es que es una línea muy delgada. Ok. Es algo que a veces es difícil de comprender desde la teoría, porque tampoco se trata de llegar a un extremo y decir, y entonces no puedo alabar a mis hijos. Y eso claro, eso nos asusta. Ahora no hablamos porque serán seguro muchas de las dudas que surjan después de esta práctica. Claro que sí. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces... Bueno, vamos a dejar que el azar nos... Nos invita a ver a quién le toca qué. ¿Listo? Mano derecha o mano izquierda. Derecha. Es que eligen. Derecha. Derecha. Listo. Entonces, tú tendrás hoy unas frases que indican alabanza. Perfecto. Y tú, Leo, tendrás unas frases que indican ánimo. Listo. A pegar esa que puedo... Vamos a pegárnoslo aquí. Sí, donde podamos. Yo soy el ánimo. Sí, te da. Listo. El ejercicio es simple. Ustedes van a ser mis hijos. Ojo, esto es un juego de roles. Ustedes no son los presentadores que están en este momento, con todo el conocimiento que tienen, con todo el bagaje, todo lo que han producido en estos años de experiencia. ¿Me estás alabando o me estás animando? Ustedes simplemente son mis hijos. Ok. ¿Sí? Están en un proceso de crecimiento y tienen una mamá que va a hacer lo que le corresponde a cada uno. ¿De acuerdo? Sí, mamá. Bueno. Sí, señora. Muy bien. Aunque suene más largo. Ok. Ustedes lo único que tienen que hacer es concentrarse en lo que sienten, en lo que va pasando por su experiencia al escuchar estas afirmaciones o estas frases. ¿De acuerdo? Muy bien. Moni, puro 10. Te mereces un gran premio, hija. Leo, trabajaste duro. Te lo mereces. Muchas gracias. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Debes estar muy orgulloso de ti, Leo. Muchas gracias. Sí, mamá. Qué bueno que me escuchaste, Moni. Así se hacen las cosas. ¿Cómo te sentiste al respecto, Leo? Muy bien, Aba. Contento. Vamos a callar y a sentir más que, ¿vale? Lo hiciste como te dije, hija. Así es. Hijito, lo resolviste por ti mismo. Leo, me encanta lo que hiciste, Moni. Leo, creo que puedes decidir lo que es mejor para ti. Perfecto, justo lo que esperaba. Leo, yo puedo confiar en que vas a aprender de tus errores. Sí, señor. Hija, eres tan lista. Me sorprendes mucho. Mira tu progreso. Qué chévere. Eres mi chica, Moni. Leo, ¿sabías que eres único? Me gusta mucho lo que haces. Hijo, me di cuenta que hiciste tu mejor esfuerzo. Estoy tan impresionada de ti. Lograste lo que querías. Eres tan buena chica. ¿Realmente sobresaliste, hijo? Siempre sabes la respuesta correcta. Obvio. Sé que puedes hacerlo. Es mejor siempre hacer todo muy bien, Moni. Hijo, aprecio tu ayuda. Me hiciste el día más fácil. Tuviste muy malas notas, Mónica. ¿Qué opinas de tus calificaciones? Tu proyecto está hermoso. ¿Me puedes contar un poco más acerca de tu proyecto? Muchas gracias. Muy bien. Bajen la experiencia. Como niños. Como mis hijos. Y, Moni, quiero que nos cuentes, como hija, lo que sentías al ir escuchando estas afirmaciones que te expresé. No, pues, primero sentí que todo era verdad, pues, me lo estaba diciendo mi mamá. Claro. Segundo, sentí que no había opción. Pues, eso era lo que tenía que pasar. Ajá. Tercero, como si, pues, eso es lo que me merezco. Ok. Ok. Eso es lo que hay, eso es lo que me tocó. Así, humildemente. Ajá. Básicamente eso, como darlo por hecho. No, pues, eso es, eso es lo que tengo que hacer. Es lo que tienes que hacer. Sí, eso es lo que tiene que pasar. Ni siquiera lo que tengo yo que hacer, sino eso es lo que tiene que pasar. Ok, eso es lo correcto. Eso es lo correcto y eso es la verdad. Ok, muy bien. Leo, ¿tú cómo te sentiste al escuchar las frases que te correspondían? Siento seguridad. ¿Sientes seguridad? De hacer las cosas, siento libertad de poder hacer, de poder hacerlas. Siento autonomía para manejar esa libertad, esa capacidad de, ese poder de decidir. Siento también, digamos, la posibilidad, la capacidad de autoevaluar, de mirar yo mismo como, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Y siento que, que están elogiando, sí, es, 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 es lo que hice, no lo que soy. Porque, digamos que yo me pongo como en el plano de, ¿qué me están diciendo a mí? Pero, ¿qué le están diciendo a mi hermanita también? Y, 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 y lo que sentía era de alguna manera como una competencia, como que las cosas, las, las, las palabras para mí eran por lo que yo había hecho y muchas de las cosas que hizo mi hermanita eran más culpa o, 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 o la causa estaba en, en la mamá. Era ella la que había logrado eso. Y cuando, y hubo alguna frase donde, donde, donde la culpa recayó a ella como, como que no lo hiciste bien y ya fue ella, ¿no? Más o menos esas sensaciones. Bueno, eh, ¿tú te sentiste empoderada de tu proceso? No, pues. ¿Dónde estaba? Lo di por hecho. Lo dabas por hecho. ¿Y dónde estaba? ¿Dentro de ti o fuera de ti? Fuera de mí. Fuera de ti. Y, tú, el empoderamiento de tu proceso, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo sentías? ¿Dentro de ti o fuera de ti? Claro, no. Yo era el que podía hacerlo. Bueno, ahora, una pregunta. ¿Quién de ustedes quisiera, alguno de ustedes dos quisiera cambiar las frases que les correspondió? ¿Cambiarlas? ¿Cambiarlas? ¿Intercambiarlas? Sí, ¿querés? ¿Quisieras entregarle las tuyas y Leo tú? ¿Intercambiar alguna? Ah, a, a Moni. Pues Leo, hágale a ver. Pero, pero te gustaría, ¿no? La pregunta es, ¿te gustaría? O sea, ¿a ti te gustaría cambiar esas frases, Moni? ¿Y a ti, Leo, te gustaría cambiar las tuyas? ¿Por qué no? No, a mí tampoco. ¿Por qué no, Leo? Porque digamos que todas están logrando una cosa importante y creo que es el reconocimiento. Y no el reconocimiento como primero, porque me reconocen muchas cosas. Ajá. En mi personalidad y como, como hijo, como soy. Y tú, Moni, tú dices que, que no, tampoco. ¿Por qué no? Pues porque me sentí súper. ¿Te sentiste súper? Sí, fácil. Ok. Ya, todo lo logré. Todo lo lograste. Y un regañito por ahí que pasó desapercibido. Ok. Cuando tú seas grande, Moni, ¿qué crees que vas a necesitar para sentir el éxito en tu vida? ¿Cómo será ese proceso cuando tú llegues a un trabajo y encuentres que de pronto no está tan bien, los demás no evalúan también tu trabajo? ¿Qué crees que va a pasar? Creo que me va a dar durísimo y me va a costar mucho encajar. ¿Crees que te puede dar un poquito duro? Ajá. Y tú, Leo, ¿cómo crees que te va a dar en esa, en esa vida laboral que pasan muchas cosas que no nos, pues precisamente no, no, no nos da el crédito que creemos merecer o qué? Yo creo que no me afectará mucho, porque incluso dentro de estas frases hay tres que me llaman la atención porque son preguntas. Y son como tres que le dan a uno la posibilidad de evaluarse y cuestionarse de eso. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué opinas acerca de tus calificaciones? Y me puedes contar un poco más acerca de tus proyectos. O sea, que eso, digamos que son tres que le van dando a uno la posibilidad de encontrar las respuestas por uno mismo. O primero en uno mismo. Claro. Ahora, cuando tú te equivoques, porque nos equivocamos como niños, como adultos, como seres humanos, cuando tú te equivoques, ¿crees que esta mamá igual tendrá la posibilidad de animarte? Sí, claro, acompañada. Cuando tú te equivoques, Mónica, como hija, ¿crees que esta mamá podrá lavarte? No. No. Esa es una de las ventajas de poder entrar en la dinámica de animar. Porque cuando animamos, estamos dando la posibilidad de que si te equivocaste, igual te podemos animar. Listo, mira, ¿qué tanto lograste? ¿Qué tanto te falta? ¿Y qué tanto quieres lograr? ¿Cierto? ¿O en qué necesitas que te ayude? ¿Cómo sientes que...? Sí, el animar. Cuando ya la persona, el niño o el adolescente, o incluso las parejas, o sea, es que esto pasa en todos los niveles, en todos los niveles de relaciones, ya pasa a que tú necesitas sentirte, que ya necesitas esa aprobación para poder definir que lo hiciste bien, es cuando entra a estar en riesgo tu autoestima, ¿sí? Y cómo te sientes contigo mismo respecto a los logros, ¿sí? Pues ese es nuestro tema de hoy, desde la teoría de crianza, de la disciplina positiva, como herramienta de crianza de nuestros hijos, hablamos hoy de las ventajas de alentar versus alabar. Un tema que ya quedó saldado con nuestra práctica de hoy, y que entraremos en materia para desarrollarlo desde la teoría y poder comprender mejor los conceptos, y esto a qué conlleva, después de que regresemos de estos mensajes institucionales, al que nos vamos con el dato. El dato que nos cuenta que alentar a los niños es un concepto importantísimo, ya que un niño que se porta mal es un niño desalentado, y como decía Drey Kurs, para crecer un niño necesita aliento, igual que una planta necesita agua. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Muy bien, regresamos después de nuestra práctica con nuestra experta Alina. Hoy hablamos de disciplina positiva, animar versus alabar. Ya veíamos algunas de las diferencias, creo que las frases son contundentes y muy disientes. Aunque con sutiles diferencias, es un tema que exige un alto nivel de comprensión y vamos a empezar a desenmarañarlo desde el principio, porque la tendencia natural es alabar. Claro, porque es que de generación en generación es lo que nos han transmitido y hemos transmitido. Es más fácil lo que ya tenemos aprendido, lo que ya estamos acostumbrados a escuchar, que desaprender, ¿cierto? Y empezar a tener unas nuevas formas de comunicarnos con nuestros hijos. Miren, hemos hablado mucho el tema de fortalecer autoestima, por ejemplo, se ha trillado mucho, pues es un tema muy trabajado, que se ha expandido mucho, que yo creo que está en conocimiento de grandes, pequeños, adultos, de todo el mundo. Pero entonces probablemente nos ha faltado un poquito demostrar ese cómo sería una mejor manera, ¿cierto? Porque no quiere decir, vuelvo y repito, que alabar sea algo malo y tampoco lo podemos satanizar, es que es algo natural, es que como mamá yo también necesito decir que me siento orgullosa, que estoy feliz por tus logros. Pero digamos que no debe ser el modus operandi de todo el tiempo ante cada logro, ¿cierto? Porque el reconocimiento del esfuerzo es lo que fortalece y hace andar esa autoestima desde sí mismo, ¿sí? ¿Por qué se habla entonces de que es mejor, ya así en una respuesta concreta, de que es mejor alentar que alabar? ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias a mediano, corto y largo plazo evidentes de hacer una cosa u la otra? Pues alabar permite que los hijos se empoderen de las habilidades que tienen, que vayan descubriendo sus propias capacidades. Y también algo muy importante, no estamos hablando solo de capacidades, los niños también y los hijos necesitan, los seres humanos necesitamos reconocer también cuál es el límite, hasta dónde podemos llegar, es que no podemos hacer todo. Y no todo nos va a salir bien siempre. Y eso es importante que lo comprendamos a muy temprana edad para evitar este tema y trabajar también el tema de la frustración y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, eso es alentar, alentar. Básicamente se va formando una personalidad más centrada en el criterio propio, ¿sí? En la capacidad de autovalorarme, no esperar que el otro cómo me va a valorar. Es muy importante, claro, socialmente tenemos la tendencia que el otro cómo me está viendo, el otro cómo me está evaluando, pero eso no puede ser, ¿sí? La panacea sobre la cual yo me voy a parar a pensar que soy bueno o que no soy bueno. En términos de que alabar es algo natural, porque todos caemos, pues, en este caso posiblemente en el error, de decirle a nuestros hijos, eres el más lindo del mundo, estoy súper orgullosa de ti, estás jugando fútbol increíble, ese golazo que hiciste, nunca había visto un gol tan hermoso, cosas así. Estamos entonces haciendo algo malo, porque del lado contrario, pues, digamos que la teoría dice que estamos poniendo en el niño como una carga extra sobre sus hombros. Una carga emocional, fuertísima. La carga es de agradarnos, pero si uno lo ve desde el lado contrario, cuando el hijo le dice a uno, eres la mejor mamá del mundo, pues, uno no siente ese peso, uno se siente feliz. Sí, pero la idea sería que tú como mamá también sepas que tú lo estás haciendo bien, que no dependa de la evaluación de tu hijo, en el caso contrario que lo estás hablando. Mire, nosotros no podemos pensar a partir de este momento que vamos a satanizar el elogio, el alabar a un hijo. O sea, se vale de vez en cuando. Se vale, claro, pero esto es como los dulces, alabar es como los dulces. Uno al día. En dosis pequeñas, sí, son muy disfrutables, son muy agradables. El exceso empalaga. El exceso empalaga. Exacto, entonces, en pequeñas dosis funciona, pero el alimento diario, el alimento básico, el más continuo, sí sería lo mejor que fuera el ánimo, o sea, animar, alentar a los hijos. Eso está muy bien, Aina, pero la pregunta sería cómo lograr uno ese equilibrio, de qué hay que ser conscientes al momento de hablarles a ellos, porque si uno se va como al otro lado también, digamos que empieza a chocar un poco con esto de la programación neurolingüística, que decir, usted es el mejor, usted lo puede hacer, o, no, es que yo soy el mejor aprentador, yo voy a triunfar, voy a hacer todo, voy a conseguir todo. Entonces, cómo lograr ese equilibrio de que hay que ser conscientes, cuando yo lo voy a hablar a mi hijo, y voy a pensar antes de, hiciste un gol en el que desarrollaste una técnica muy avanzada, me alegro mucho, en vez de en lugar de ir, hiciste el mejor gol, mi Ronald. Era de esperarte que hicieras ese gol, después de todo lo que has entrenado, pero uno es muy impulsivo. La emoción, la emoción es solo. A uno le salen en automático, porque es que esa es la forma natural de comunicarnos, es lo que hemos aprendido, de cómo fortalecer la autoestima, y de cómo lo quieren nuestros hijos. Pero entonces, la pregunta de Leo es más encaminada, cómo encontrar un balance entre la teoría y la acción. Sí, miren, en disciplina positiva no hablamos de estrategia, de pautas, como decir, si tu hijo tiene una pataleta, agáchate, míralo, valídalo, y sí, no. Hablamos de movimientos internos, de actitudes, generar actitudes. Entonces, animar es una actitud que el padre va desarrollando para poder ir ejerciendo esa formación y poder, digamos, ir influyendo positivamente en esa autoestima, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como... Pero esa capacidad de alabar es mucho más fácil de ejercer por alguien menos cercano al niño, porque que exista una relación menos directa, se me hace a mí, pues aquí viéndolo desde el punto de vista de mamá. Un docente puede entrarse un poco más en el proceso que uno como madre que ve el resultado y salta de emoción de manera natural. Sí, pues es que para uno lo mejor es la mamá, porque es de la mamá. Mire, hay... Perdón, volviendo a la pregunta, Leo, hay dos cosas que, como esto es un proceso de conciencia, hay que tener paciencia, perseverancia y convicción. Esos tres elementos son muy importantes. Entrar en un propósito. Hombre, yo quiero hacer esto, yo lo quiero aplicar. O sea, es una decisión. Eso no puede ser así como que lo contaron en paso a paso y esto ya va a empezar a fluir. No, esto tiene que ser una decisión tomada muy conscientemente, porque vuelvo y les repito, es un tema de actitudes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a hacerlo consciente y tratar de reparar en el mismo momento, en la medida en que podemos. Y si no podemos, pues pasa de largo, pero para la próxima tenerlo presente. Por ejemplo, mi amor, hiciste el mejor gol. Claro, hiciste una preparación que te permitía hacer ese gol. Que era de esperarse. ¿Cierto? Pues ahí diste el elogio, pero también le diste el valor a su esfuerzo, a su trabajo, a su entrenamiento. O sea, el complemento funciona. Claro, el complemento funciona mientras nos vamos entrenando. Y digo no, ¿por qué? Porque miren, yo soy psicóloga, soy certificada como entrenadora de padres en disciplina positiva. Y claro, a mí se me sale en automático, ¿cierto? O sea, bueno, eso es hacer conciencia, entrenarnos, entrenarnos con el amigo, con el vecino, con la familia. Ya sabemos que viene un logro. Entonces, podemos entrenar, ¿cierto? Ve, no le voy a decir que me siento muy orgullosa de él, sino que le voy a decir tal cosa, ¿cierto? Le voy a decir, que bien, ese esfuerzo tuyo valió la pena. ¿Cómo te sientes con ese logro? ¿Cierto? ¿Cómo hacerlo diferente? La clave está ahí, valorar el proceso. Valorar el proceso. Eso es lo más importante. Y eso de permitir que ellos echen de alguna manera el piropo. ¿Cómo te sientes? Es que estoy orgulloso de mí mismo. Pero es el que ha llegado a ese concepto, a esa elaboración de ese concepto. Claro, claro. Que él pueda llegar a la obra. Y para él llegar, para los niños llegar a tener ese concepto propio de me siento orgulloso de mí, es un niño que ya ha andado bien en el tema de su autoestima. ¿Será esa sobrecarga de elogios, ese derroche de piropo a los hijos, lo que causa esa baja tolerancia, la frustración que veo ahora mucho en algunos niños, o en muchos niños, que no se pueden tocar, no se les puede quitar nada, no pueden perder un juego porque es la pataleta del siglo, no les pueden quitar nada? ¿Tiene mucho que ver con esto? Pues mira, digamos que tiene que ver y puede incidir fuertemente. No es, digamos, la esencia, porque la esencia de ese tipo de situaciones tiene que ver con padres cómodos, que están evitando de pronto un conflicto, o con padres muy complacientes, ¿sí?, que tienen mucho temor a dar pues como una reprimenda o a dar una consecuencia lógica, ¿cierto?, que tienen como, no lo quiero hacer sufrir, que tienen muchos miedos. Esos niños que tienen este tipo de problemas de baja tolerancia a la frustración, en los padres encontramos mucho eso y encontramos mucha culpa, pero claro, también podemos encontrar que detrás de todo eso también puede haber un hilo conductor de padres que son muy, que elogian mucho, que ponen a sus hijos por encima de los demás, que nadie se equivoca, o sea, todo el mundo se equivoca menos su hijo, el problema es de los 30 niños del salón, no es de mi hijo, ¿cierto?, claro, efectivamente, eso también afecta la baja tolerancia a la frustración, va creando hasta trastornos, pues. Ahora en el ejercicio, Leo contó cómo se sentía, pero concretamente, ¿qué habilidades o qué destrezas desarrolla en un niño a largo plazo el hecho de alentar, de animarlo, versus elogiarlo o alabarlo después del corte? Después del corte, con el que nos vamos, al que nos vamos, con una sección que se lleva todos los aplausos, todos los elogios en este programa, que es Grandesitas Pequeñitas. Papito, ¿por qué mataste al zancudo? Santiago, porque se me estaba comiendo la sangre. Papito, pero el zancudo también tiene que comer. Santiago, a sus siete años, nos regala esas Grandesitas Pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color, estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede tener una sobrecompensación en su autoestima, no necesariamente hablar de nosotros muy bien, quiere decir que tengamos una sana autoestima, no hablemos de baja o alta, hablemos de sana o no sana autoestima. A veces son, como dice Jane Nelson en su libro Disciplina Positiva, autoestimas ilusorias, que están buscando siempre en esa necesidad, en esa adicción de la aprobación, de la evaluación positiva. Y cuando no la tienen, cuando alguien los critica o cuando ellos mismos tienen la medio duda de que algo está bien, ya, se derrumba. Nos fuimos al corte, yo planteaba que Leo, digamos en el ejercicio, dio cuenta un poco de cómo se sentía, de las sensaciones que experimentaba, pero si tuviésemos que enumerarlas concretamente, hablando ya desde la teoría, ¿cuáles son esas habilidades que podemos desarrollar en los niños si persistentemente nos concentramos en animarlos? Bueno, ya lo mencionamos, una sana autoestima, empoderarse de sus habilidades, descubrir la importancia del esfuerzo, descubrir y tolerar sus propios límites, o sea, tolerancia a la frustración. Bueno, Leo, amplíanos un poquito tú, ¿qué crees tú, como niño que viviste esta experiencia, que qué habilidades cuando seas adulto vas a tener? Yo creo que la más importante pensaría es la autonomía. Autonomía, ¿te sentiste capaz de ser autor? De decidir, de tener criterio, y eso sí que cuesta. De ser y de aceptar lo que me sucedió, de ser consciente de los resultados, sean buenos o malos. Pero pensando en eso, Alina, no sé, se me ocurre, en un momento de frustración con nuestro hijo, de cuando creemos que no se ha alcanzado ese objetivo, estas expresiones que sirven para animar, pueden funcionar como preguntas para ayudarles a ellos en resolver esa frustración. Entonces, en lugar de decirle, qué bueno, lo resolviste por ti mismo, preguntarle, y fallamos en esto, si no, lo resolviste por ti mismo, trabajaste duro, crees que te lo merecías, hiciste tu mayor esfuerzo, lograste lo que querías, funciona devolvérselos como pregunta cuando el resultado no ha sido el que esperamos. Puede funcionar así como, de todo lo que hiciste, qué cosas te quedaron bien, hasta dónde avanzaste, ¿sí? Y entonces, ¿qué te quedó faltando? Y él mismo hace la autoevaluación, da la respuesta, se autorregula y se programa para lo que tiene que hacer. Y uno como papá se ahorra la cantaleta, se ahorra el discurso, se ahorra la carga emocional que contiene todo el enojo y toda la molestia, pues, de la frustración que nosotros como papás, pues, también sentimos, que es natural, ¿cierto? Leo hablaba ahora de esos niños, quizá tenga que ver un poco con el tema generacional, pero también mucho con esto, con bajo nivel a la frustración, de tolerancia a la frustración. Pero, cuando uno empieza a leer del tema, se encuentra con el síndrome del niño consentido, ¿qué es? El síndrome... No, es sin sentido. Mira, el síndrome del niño consentido es el síndrome, son unos niños que definitivamente lo que no tienen es tolerancia a la frustración. O sea, es lo mismo. Son unos niños, sí, lo que expliqué antes. Que llamamos que están en una burbujita. Están en la burbuja de cristal, no se les consiente nada, son niños que están siendo criados para sus casas, no para la sociedad. Porque ante la sociedad, los conflictos y la vida natural se van a sentir muy frustrados. Entonces, son niños que son pataletosos, que nada les va a servir, que difícilmente van a encontrar un buen profesor, que difícilmente van a encontrar un buen trabajo, que todo el tiempo las personas van a tener la culpa de lo que les pasa, porque son niños que culpabilizan a los adultos, y el adulto que hace parte de este trastorno, o de este... ¿Le sigue el juego? Le sigue el juego, claro. Claro, es que es la profesora la que se la tiene montada. Claro, es la profesora la que te la tiene montada. No, es que esa niña, es que esa niña, ¿cómo no te prestó el borrador? O sea, la otra tenía derecho a no prestarlo. Pero entran en esos conflictos, eso es lo que finalmente genera, por ejemplo, un trastorno de un niño consentido. Esto hay que empezar a aplicarlo de manera consciente desde el momento en el que nacieron, o si alguien nos está viendo, ya sus hijos tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿todavía están a tiempo? Ay, claro que sí, claro que sí, los hijos son lo más agradecidos del mundo, son unas esponjas, son agradecidos, ellos siempre están dispuestos a lo que uno les dé, reciben. Los hijos son tremendos, ellos reciben todo lo que uno les dé. Si les da bueno, bueno, y si les da maluco, pues maluco también. Pero los hijos son los más agradecidos que hay. Y si tienen los hijos, y si tienen 12, y si tienen 15, y quieren cambiar su estilo, y quieren empezar a animar, en vez de estar alabando con tanta frecuencia. ¿Auncuando ya tengamos detectado el síndrome? Ah, estamos hablando de niños que tienen... No, 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 estamos hablando en general, pero mi pregunta a continuación es, aun cuando tengamos detectado, si mi hijo tiene ese comportamiento, debe ser un niño con el síndrome del niño consentido. Es un niño muy conflictivo, es un niño muy problemático, no. Ahí ya tenemos que buscar al experto, una intervención de especialista, porque realmente esto no se soluciona. Esos son casos que no se solucionan animando, o simplemente... Pero ahí fue que eso ya nos cogió ventaja. ¿Cierto? Claro, ya está por encima de nosotros, ya... Es que, es que, les cuento, son niños que mandan en la casa, literalmente, y en consulta usted les pregunta, pues una de las preguntas es, ¿en tu casa quién pone las normas? Yo. Así, tranquilamente, y no sienten ningún temor alguno. Ni culpa, ni nada. Eso no existe. ¿La culpa? ¿De qué? No hay culpa. O sea, ¿por qué? Si, si todo me lo hacen a mí, o es que, si es que no me hacen caso. Esto, indudablemente, está pensado para traerlo con nuestros hijos, pero si no es algo que se aplica en familia, entre los padres y la pareja, es imposible también lograrlo. Miren, en la pareja, en la pareja eso funciona también, animar a tu pareja, mostrarle cuánto valor sientes por él, por lo que hace, por sus esfuerzos, por todo lo que significa para la familia, todo lo que sucede bueno, pues en la familia, o todos los proyectos que trabajan juntos, es maravilloso. Por ejemplo. Eso fortalece mucho. Porque uno piensa en muchas alabanzas para los hijos, eres el mejor, eres el más, pero cuando uno se detiene a pensar un poco en la pareja, cuesta más. A veces son las mismas expresiones, pero con sarcasmo. Es que ese es el mejor, pero es el mejor. Sí, sí, a veces se vuelve difícil, pero no. Por ejemplo, miren, a los hombres, o sea, lo que es convivencia en pareja, yo me he dado cuenta que los hombres, si hay algo que les encanta y les enamore, es que sean valorados, sentirse realmente valorados. Entonces, cuando yo soy capaz de decirle a mi esposo, ay, mi amor, sin tu ayuda, esto no hubiera sido posible. Yo, por ejemplo, utilizo una frase, va a ser infidente, y yo le digo, ay, mi amor, me salvaste. Pues, ¿por qué va y me recoge en un lugar que yo no pensaba? ¿Qué haría yo sin ti? Sí, en esto, mi amor, me salvaste, qué rico. Pues, como ese valor de lo que hace. Y es ahí mismo, en el pecho le sale la capita aquí atrás. Y le dan ganas, y es el hombre más dispuesto, y es una cosa que de verdad que funciona. De verdad que funciona. Para empezar a cambiar ese chip, sin que esto parezca algo como muy forzado, ¿cuál es la mejor manera natural de lograr esto de animar sin tener antes que alabar? Ahora decíamos, funciona muy bien la combinación. Eres el mejor, pero pues era lo que tenía que ocurrir, después de todo lo que has trabajado para lograrlo. Pero eso no es como frenado a la hora de ir, y las mamás, sobre todo, somos muy emocionales, y pues no nos detenemos a pensar un poco en la... Ay, no, es que pasó a paso, no, 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 no eres el mejor, pero hiciste muy bien tu trabajo. Como que esto fluya un poco mejor. ¿Cuál sería como esos tips para empezar a aplicarlo con los hijos? ¿Y en qué vamos a notar que cambia su comportamiento? Bueno, a mí se me ocurre que podemos empezar por practicar con nuestra familia de manera consciente, por preguntarle a nuestros... ¿Vos en qué momento sentís que yo te alabo? Y, cierto, y entonces empezar a convertir esas frases en ese animar. En esto hay que hacerlo consciente, hay que leer, hay que documentarse, porque para tú... Hay que ver paso a paso. Hay que ver paso a paso. Porque es que para tú tener la convicción, que dije que son tres componentes importantes, que son la perseverancia, la paciencia y la convicción, lo primero que tú tienes que convencerte que esto funciona, si no, no lo vas a hacer. En disciplina positiva funciona así. El padre tiene que estar convencido de que esto realmente funciona, porque para que funcione se debe tener paciencia. ¿Cómo lo empiezas a notar? Puede ser que los niños... Bueno, los niños naturalmente quieren que los elogiemos también, y eso también nos invita a elogiar, ¿cierto? Porque ellos que preguntan, mami, ¿cómo me quedó? ¿Cierto? Ellos naturalmente lo hacen, ¿cierto? Entonces, tú puedes empezar a notarlo cuando ya el niño te dice, mami, ¿me quedó bien? ¿Cierto? O, cierto... O ellos mismos dicen, ¿cierto? Pero este me quedó como torcido, este me quedó bonito. Claro, claro. Mi hijo ya me dice... Se van evaluando. Mi hijo ya me hace así, hace una plana, él tiene cinco años, y me dice, ay, mami, mira, hice todo esto muy rápido, mami, muy rápido. Mami, pero este me quedó torcido, este se me salió, ah, bueno, mi amor, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, mami, yo los borro y los vuelvo a hacer. ¿Cierto? Empiezas a ver que ellos mismos van buscando soluciones, ellos van concluyendo. Redunden, saquen la idea. Exacto. Pues, el mensaje final es tratar de interiorizar, pues, primero, como decíamos, convencerse de que esto funciona y de que estamos creando niños independientes, con un sano autoestima, conscientes, empoderados y llenos de herramientas para que sean ellos libres y autónomos. Y una vez estemos convencidos, entonces, concentrémonos más en alentar que en alabar. Así nos parezca el más lindo, que lo es, sin duda. Sin duda. Porque al dueño no le huelen sus peos, ni sus hijos le parecen peos, dice por ahí el refrán. A detectar, a detectar esos códigos familiares para reconocerse las cosas. Nos vemos en otro Paso a Paso, Alina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, muy amable. La mejor invitada que hemos tenido. No me tiras que no hace nada, dice. Por tu progreso, por todo lo que has hecho como profesionales que has logrado estar en Paso a Paso. Leo, no venís en el programa. Nos vemos en Paso a Paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!